¡Suscríbete al canal! Me pareció una maravilla y, ni mucho menos, me iba a dejar sin dar esta segunda pasada. Bueno, antes de empezar el capítulo, que no se me olvide, a mandar unos saludillos que me habéis dejado en comentarios. Al amigo Winches, que además me ha recomendado, muchas gracias. Amigo Winches, a Yuna Yuna, que dice estar enganchada a mi canal más que a Netflix. Bueno, qué aduladora eres, Yuna Yuna, pero sabes que no es cierto. A Naturfeidy, a XXDemonioXX98, vaya nicks que os ponéis algunos. Italo Jiménez Alvarado, Andrés Castellanos, que el amigo Andrés Castellanos os comenté, que leí en un documento con fecha 5 de febrero, que dije, ahí va, si ese es el día de mi cumpleaños. Pues el amigo Andrés Castellanos cumple años el mismo día que yo, así que, bueno, este vídeo lo verás creo que antes de tu cumpleaños, pero bueno, felicidades por anticipadas y un saludito desde aquí. Bueno, vamos ahora a centrarnos en el juego. A ver, tenemos cositas aquí para hacer, vamos a ver. No sé si llevarme toda esta munición de pistola, uff, no lo sé, es que me estoy quedando solamente con un espacio libre, pero hay mucho zombie que despejar, eh, me lo voy a llevar de momento, aunque sea solo con un espacio libre, ¿vale? Vamos a subir para arriba, muy pendientes, vaya, qué susto me va a dar este condenado. Le tengo encima, le tengo encima. Me acabo de dejar sin objeto de defensa, campeón. Toma, que aproveche, nunca mejor dicho. Ahí arriba, ¿no? Sí, por ahí viene. Otra con pelompantén de estos, espero que no, eh. Vale, sí, escaleas arriba. Vale, mira, lo decimos. Para la otra. Vengo a hacerlo. Sí que puede, sí. Quieto. Dios. Genial. Calete ya, hombre. Condenado. Vale, podemos ir subiendo o podemos echar un vistazo por aquí. A ver, ¿qué hay? Mira. Hierba roja, pero hierba roja como tal suela no nos vale para nada. A ver. No sé si aquí caerá un cuerpo. Sí. Quita, hombre. Vale. De momento no tengo... A ver, aquí más taquillas. Mira, tengo una escopeta, me está dando mucho, eh. No sé si eso es bueno o malo. Nada por ahí. Vale, caja. Vale, si la asimilamos ya sabíais lo que pasaba, ¿verdad? El otro escenario. Vale, hay que poner la joya roja, que no la tengo. Un momento. Muy bien. Llevo conmigo... No, la maribela. Tendría que ir a poner ella. Vale. Sí queda un momento aquí. No puedo hacer nada más. Atentos. A ver. Vamos a probar por aquí, a ver qué vemos. Vale. Genial. Mira. Fuera. Tú ya no te levantas. Seguro, eh. ¿Otro dónde? ¿O es el de abajo? Porque me ha parecido oírlo por aquí abajo. Sí. Mira. Es que hay veces que son torpes, se tropizan. Genial. No queda esa munición. Ese también se ha levantado. Me estoy oyendo. Ah, no. Es este de aquí. Sí. Los dos que he derribado abajo, los dos se han levantado. Bueno. Mierda. Espero que ya no levanten más. Como estoy quedando, se me ha quedado sin munición y pistola, eh. Vale. A ver qué hay por aquí. Por fin, tío. La llave de picas, tío. Imprescindible, tío. La estaba buscando. Vale. Cuidado que la otra vez al por aquí. Nos salieron leaks. Atentos, eh. Era en la sala de ahí, dentro. Aquí. Mira. Está despejado esto. Pólvora que no puedo coger. Claro, necesito un baúl. Necesito un baúl. No puedo coger nada, tío. Necesito un baúl urgente. Vale. Atento al techo por si hay algún leaker. No me fío ni un pelo de ellos. Vale. Aquí de momento no podemos hacer nada. ¿Ey? ¿Qué es eso? Mira, munición de pistola. Bien. Vale. Esta puerta la podemos abrir, ¿no? Vale. Pirateca. Vale. A ver. Aquí había cuatro zombies. Mira. Este le tengo. Uf. Lo que pasa es que gastar toda esta munición de pistola ahí. Quieto. Los zombies no subirán escaleras, ¿no? Pero, vamos. ¿Subes? No, no sube. Estaría bueno que subiera. Vale. Aquí esto se rompía. Cuidado, ¿eh? Ajá. Ya sabía yo que había. Tengo espacio de sobra para batirla. No me voy a complicar. No puedo fallar tiros, ¿eh? Voy a aprovechar para hacer una recarga. Eso es. ¿Vienes? Perfecto. Perfecto. Eso. Se trata de hacer críticos. Vale. Voy a limpiar primero la parte de abajo. ¿Tengo objeto de defensa? No, no tengo objeto de defensa. A ver. Vale. Aquí nada. Vale. Solo se ha levantado ese nada más, ¿no? Le falta un brazo. Vale. Genial. Vale. Seis disparos, ¿eh? Atentos. Venga. Vete por ahí. Cuchillito. Que me equipo, por supuesto. ¡Mierda! Vamos, hombre. Calla. Que me quedan tres tiros. A ver. Ese se levantaba, ¿os acordáis? A lo mejor me da tiempo. Ahí rápidamente y pum. Colocar la llave de picas. Pero. Aquí necesito esto para el gato. Y ahí detrás había munición, acordaros. Nada por aquí. Vale. Se ha levantado. Dios. A ver si le hiciera un criticazo. ¡Bien! Criticazo. Sí, señor. Y el libro. Que no tengo espacio. Vale. Muy bien. Bueno. Vamos a empezar a usar la llave esta. Eso es. Ya. Ya tengo acceso. Por lo menos al vestíbulo de la miseria. No me fijé. Vine por aquí antes. No me acuerdo. No hay nada, ¿no? Vale. Bueno. Vamos a ir a por unos amigos Likker. Vamos a hacer un pequeño rodeo por este ala. ¿Vale? Porque hay muchas cosas que hacer. Perfecto. Esto estaba despejado. Aquí no había enemigos, ¿no? Y de ahí puedo salir... Mira. Al cuarto oscuro. Aquí necesitaba la del trébol. ¿Vale? Y ahí necesitaba la cadena para cortar. Tengo que ir por el otro lado. ¿Eh? ¿Hay alguien ahí por ahí? Ese, ¿no? Que se está moviendo. Sí, por... O ese. Bueno. Vamos a por el Likker. Sepa si le tenemos que despejar. A ver. Despacio, ¿eh? ¿Dónde está el Likker? Que no le veo. Vale. Un poquito de luz. Mírale. Si le doy un escopetazo cercano... Algo que es un tío. Genial. Genial. Vaya golpe me ha dado, tío. Es que... En rojo, ¿eh? Pero bueno, tío. Cuatro escopetazos y no se muere el Likker. Menuda mierda de escopeta, tío. Menuda mierda de escopeta. Sinceramente, ¿eh? Me digas que no tengo munición de nada, tío. Estamos locos, tío. No tengo munición de nada, tío. Ah, bueno, sí. De la escopeta que le eche. Cuatro escopetazos, tío. No hemos acabado con él, tío. Estamos locos, tío. Venga, acércate. Que va a saltar. Bueno, si salta le pego un cuchillo. A la cabeza, ¿eh? Ha caído, ¿no? No. Genial. Pero, ¿te mueres ya o qué? Hombre. Seis escopetazos, tío. Es demasiado, tío. Para el Likker, tío. Es demasiado para el Likker, tío. Se agraeció. Seis escopetazos me parece una bala. Es una barbaridad, porque los tengo que evitar hasta que encuentre un arma mejor o le haga una mejora. Bueno, de todas formas, por aquí. Nada más que hasta que no tenga la llave del Trevor no tengo que pasar. Venga, corta. Eso es. Mira. El dispositivo electrónico. Vale. Descartamos esto. Es que el Likker me ha pegado un leñazo, tío. Es que quitan una barbaridad, tío. Diría que quita más a Leon que a la propia Claire, ¿eh? Mira, por fin llevo esto para... Eso es. Y esto... Ahora ya tengo acceso. Vale. Llave del corazón. No, pues lo tengo que ir a un baúl. Urgente, además. Vale. Locker room cap. Lo voy a apuntar porque si no, a lo mejor ni me acuerdo luego. Un segundito. Pensé que los habían cambiado, ¿sabes? Los códigos serían los suyos, de hecho. Pero bueno. Vale. Pues tengo que ir por aquí. En este segundo escenario vamos a evitar a los Likkers a toda costa, ¿eh? Porque ya estáis viendo el resultado. Vale, sí. Puedo coger la tabla para ponerla luego a la ventana. Vale. Aguanta, Leon. Aguanta. A ver. Esto lo guardamos. Eso lo llevo equipado, ¿vale? Esto de momento no me hace falta. Esta de momento no me hace falta. ¿Vale? Tengo pólvora de calidad, pero solamente de un tamaño, ¿no? La amarilla. De un tipo, vamos. Vale. Ya está. No puedo llevar nada más. Así me tengo que ir. Sin disparos de... Sin disparos de pistola, pero con... Al menos con munición de escopeta. Vale. Vamos a agonizarnos esto. A ver. Esto aquí. Y esto aquí. Llevo tres huecos libres. Espera, voy a hacer una cosa. Como he visto antes, pólvora allí. Me voy a llevar la amarilla para mezclarla directamente. Eso es. Pero vamos, que la munición de la... Vamos, la potencia de la escopeta me ha decepcionado muchísimo, ¿eh? Espérate, antes de nada. No sé si volver a por el madero. No. Aguanta. No me corre prisa. Esto debería estar despejado, ¿eh? No quiero más zombies que se levanten. Vale. Luego continuaremos por ese pasillo. Estos están aquí caídos. Vale. A ver si era esta. No sé si era esta acá. O era esta o era la otra. No. Es en donde está el chorro del agua. Bueno, ya lo sabemos. Quiero venir aquí. A ver. No me acerqué antes por aquí. No había nada. Sí, sí, hay algo. Vale. Necesito algo efectivo para los líquidos. Porque la escopeta me ha demostrado que es una puñetera mierda. Y además le he dado los tiros muy cerca, ¿eh? O sea que... Vale. Veo esto también. Esto lo voy a dejar aquí puesto. Vale. Vale. Para lo menos para que no me ocupe espacio, ¿sabes? Y ya por aquí estaba todo cogido, ¿no? Sí. Falta el detonador. Vale. 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 Aquí no había nada. Eh. Abajo hay alguien, ¿eh? ¿Quién? Buah. Esa. Vaya. Que me ha quejarle, de hecho. Vale. Me he se enterado. Venga. Libro que hace falta cogerlo. Y por aquí yo creo que ya estaba todo. Ah. Esta puerta. Vale. Este es el unicornio. Vale. Espérate. Vamos. Eh... Pedazo de papel. Vale. El unicornio aparece. A ver. Los gemelos. Una balanza. Bueno. Ese sería Géminis. Libra. Y me falta el tercero. Bueno. Pues. Por descarte lo vamos a hacer. Géminis. Que son los gemelos. La balanza de Libra. Y aquí vamos a ir probando. ¿Quién no es? Este no sé cuál es. Ah. Pues era ese. Mire. Vale. Una medalla ya. Una de tres. Y aquí tenemos. Vale. Vamos a ver qué tiene. Examinar. Rollo de película. Vale. Vale. Y puerta cerrada. Por ahí no puedo pasar. De momento. Vale. Aquí parece que no hay nada más. No. Planos de la comisaría. Superiores. Muy bien. Y yo creo que... Aquí ya está todo. Así que vámonos. A ver. Cuidado con el... Que había un zombie por ahí rondando. Está ahí. La vez. Vale. A ver. ¿Cómo me organizo? Tengo que poner... Tengo que poner... Tengo que poner... Quizá me interese salir... Almaceno este. Claro. Es que tengo que dar una vuelta al cupón. Vamos por aquí mejor siempre. Y Mr. X sin aparecer. Mejor que no aparezca porque... Visto lo visto lo que hacen la escopeta a los leakers... Miedo me da lo que le puede hacer a Mr. X. Vale. Bueno, mira. La de la medalla la voy a poner ya. Y me dejo de leches. Me quito una cosa de encima. Vale. A ver. Aquí había uno... Estaba vivo todavía. ¿Cuál era? Ese de ahí, ¿no? Del mono de trabajo, como digo yo. A ver. Vamos a hacer que venga para acá. Ven, 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 ven. Sí, ven. Ya le puedo sortear bien. Sí, lo que te lo digas. Pues vamos a revelar el carrete a ver si tiene alguna pista. Ah, bueno, espérate. Tengo un espacio libre. Tengo un espacio libre. Con lo cual... Puedo entrar aquí. Y coger esto. Dos. Genial. La vida del corazón. En el escenario de líos no la vamos a ver. Así que ni me molesto. Eh, por aquí. Vamos a quitarnos el carrete de encima. Estatua del león. Anda, mira. Vale, la estatua del león es la que está en el hall. ¿Vale? Bueno, pues esto no corre prisa. Así que de momento lo dejamos ahí. Tengo que buscar lo otro. A ver. El libro. Puedo ir a ponerlo. Me voy a llevar la manivela. Sí. Y el libro de momento no lo necesito. Lo guardo. Vale. Seguimos así, eh. Con muy poca munición de escopeta y nada de pistola, eh. A ver si la taquilla esa que voy a poner ahora, hay por lo menos 15 balillas. Aquí era. Sí. Cap. Tengo munición de escopeta. Me están dando un motor. Vale. Y aquí, manivela. Vale. Eh, no. La manivela se ha quedado ahí. Con lo cual... A ver. A espacio. No tengo munición de pistola. Y ese... Ese era de los que estaban espabilados. Y ahí había liquers. Voy a dejar esta zona para más adelante. Vale. Como estoy aquí al lado... Vale. Si subo arriba... Tengo esta otra... Eh... ¿Cuál era? Fuf. Es que he tirado... He tirado las hojas, pero... Sabía el dial de esta también. Bueno, pues nada. Más adelante lo miraremos. Por aquí salgo el almaceno este. No puedo hacer nada. Esa puerta no puedo llegar. No tengo el gato hidráulico. Con lo cual, por aquí no puedo hacer nada. Vale. Tengo que ir a toda esta zona de aquí. Que tengo que explorar. Pero también tengo que hacer... Lo de la sala de arte. Voy a hacer lo de la sala de arte. Es que no me acuerdo qué pieza... Me parece que me daban una pieza... Bueno. Una llave era... Este no lo recuerdo, la verdad. Vamos por aquí. Voy a coger el libro... Y se lo pongo a la estatua. Vale. Libro rojo. Vamos al hall principal. Está nuestro amigo por aquí, el del mono gris. A ver, aquí hay una taquilla que no sé si llega a mirar. Mira, sí. Escripción de pistola. Dos balas nada más. Anda, que soy generoso. Es que, ya os digo. Es lo que me pasó en jugándolo con Claire. Que al principio iba súper pilladísimo de munición. Y luego me acabo sobrando de pistola una barbaridad. Vale. ¿Dónde se ponía el libro? Tengo que subir. Vale. Mira, ahí está la estatua del león. Pero bueno, es que esto realmente no me corre prisa. Porque ya lo tengo. Vale. Nuestra amiga, la del pelo pantén. Madre mía, hasta que le he reventado la cabeza. Si no, no caía, eh. Increíble, tío. A ver, atentos aquí al salir. Porque aquí había zombies de esos en llamas. Mira, voy a usar la llave. Eso es. Y así me la quito de en medio. A ver si me deja descartarla ya. Sí. Más espacio libre. Bien. A ver. Dos disparos nada más. Ah, mira, ya no están ni llamas. Vale. La sala de arte está según salgo un poquito más adelante. A ver si se la puedo hacer. Es que no sé si el zombie va a entrar en esta sala. A ver. Ahí está. Muy lento. No le da tiempo a cogerme. Y si entra aquí, la va. Venga. Vamos a coger la mano. La hacia izquierda. Lo combinamos con la mano. Correcto. Y ahora esto lo usamos aquí. Perfecto. Suelta la gema. Y con esa gema ya puedo ir a un baúl. Vale. Y abrir el joyero. Algo ha pasado, eh, chicos. No quiero ni mirar para atrás. Vamos a examinarlo primero. Joya roja. ¿Qué será lo que pasa? Dios mío, tío. La decha. Ahí te quedas. No tengo tiempo. Vale. No me digas que con un disparo de escopeta no le vuelo la cabeza al zombie, tío. Increíble, tío. La escopeta de este juego es una puñetera mierda, tío. Sinceramente. Una puñetera mierda, tío. Le he metido un disparo de cerca. Le tenía que haber volado la cabeza. Y no. No, no me convence esa escopeta, Leon. Espero que encontremos piezas para ella. Porque si no... Vamos a ir muy jodidos, eh. Ya os lo digo. Eh, no. Tengo que bajar abajo. Ir por la oficina este. Es que paso de ese líquido. Porque es que a esa habitación no tengo que entrar ya nada más. Munición caorro. A ver. Bueno, ahora se ha levantado este. ¿El del mono grid dónde está? A ver. ¿La puedo hacer de alguna manera? ¿Sales de ahí? ¿Sal? Se da la vuelta al condenado, eh. A ver. Si lo que quiero es que salgas. Mira, va a salir. Deboote. Perfecto. Si es lo que quiero, que salga. Vente para acá. A ver. Vamos. Ven. Aquí. Por aquí. Eso es. Perfecto. Por aquí. A ver si le dejo enganchado aquí dentro. Vente, vente, vente. Vente aquí dentro del mostrador. Ven. Ven. Eso es. Te hace puñetas, tío. Tengo que estar aquí haciéndole estretas a los zombies, eh. ¿Y el del mono grid dónde está? Ahí metido. Se han levantado los dos. Aquí se levanta todo el mundo, eh. Aquí se levanta todo el mundo. Venga, el baúl. No, por el otro lado. Es que los leakers, tío, son muy cabrones, tío. Es que la escopeta, tío. Esperaba mucho más de ella, eh. Sinceramente. Esperaba mucho más. A ver que hay algo bueno. La insignia de los stars. Pues tengo que ir al cuarto de los stars. Salinar. Sí. Para que salga el USA. Vale. Pues ya sabemos dónde tenemos que ir. El cuarto de los stars. Para allá vamos. Espero que en ese pasillo no me salga el níquel que me salió la otra vez. Porque si no... A ver. ¿Y con este qué hacemos? Tengo objeto de defensa. Sí, o cuchillo. A lo mejor puedo pasar rápidamente. No, no ha hecho nada. Vale, bien. Taquilla para abrir. Eso es buena señal. Si hay que hay algo, claro. Pólvora. Vale. A ese le dejamos ahí, tranquilo. Vale. A ver, aquí lío. A ver, aquí nos salió un leakers. ¿Os acordáis? A ver. Mira, munición para la escopeta. Sí. Si nos dan munición es porque el leakers está al caer. ¡Hostia, chaval! Esto sí que no me lo esperaba, tío. Esto sí que no me lo esperaba, tío. Qué cabrón, qué susto me ha dado, tío. Entra aquí. Ha pasado largo. Creo que no sé si es que no me ha visto, ¿eh? Bueno, 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 tío. Bueno, vamos a hacerlo del ordenador. A ver si puedo acceder ahí. Y me dan un arma en condición, macho. Genial. A ver si me complica más todo con el otro dando vueltas, tío. Uniciendo escopeta, muy bien. O sea, de pistola, que la voy a recargar. Mira, nota de Claire. Leon, espero que encuentres esto. Abandono la comisaría. Escapa cuanto antes. No te preocupes por mí, estaré bien. Y no te preocupes por mi hermano tampoco. Concentro deben salir de aquí comida, Claire. Esta nota no la había visto. A ver, ¿esto qué es? Lightinghawk. Perfecto, tío. Bueno, esta es la nota esa tan extraña de Chris. Vale. Aquí no hay nada. Esto me lo tengo que llevar. Pero no tengo espacio. No tengo espacio, tío. Y nuestro amigo está por ahí rodando fuera. A ver cómo se la juego. A ver. Pues... Pues... A ver, pero esto es un tiro de... De lame 19. A ver. Bueno, contamos con la ventaja de que él... Mira, pólvora. Mézclala. Sí. Vale. Cominar. Vale. Contamos con la ventaja de que él... No entra aquí, ¿vale? Eso es buena señal. Vale. Aquí tengo... Como tengo que volver aquí, este spray no lo voy a coger. Me voy a llevar la granada cegadora. La vamos a equipar. Y le vamos a cegar a nuestro amigo. ¿Vale? Para que nos permita hacer por lo menos al almacén de sabanas. Aunque ahí... Ahí... Claro, es que ahí... Joder. Espera. Esta puerta está cerrada. El almacén de sabanas yo no sé con qué puerta se abría. A lo mejor no puedo entrar, ¿eh? A ver. ¿Dónde estás? Se ha ido, ¿no? Vamos a andar despacio, ¿eh? Vale. La llave en el rombo. No la tengo. Ah, mira. Esto sí lo puedo abrir. Genial. Ah, mira. Salimos aquí. Vale. Vale, vale, vale. Vale. Fuf. A ver qué hago. ¿Qué hago ahora? Fuf. Fuf, fuf. Este va a hacer ruido y va a traer al otro. Genial. Y ya viene el otro. Ya le estoy oyendo las pisadas. Vámonos. Vamos antes de que venga. Vale. Vale, a ver. Cosas que puedo hacer. Tengo que ir a un baúl, ¿vale? Tengo que ir a un baúl a organizarme porque está la cosa muy jodida. Vale. Allí está el zombi ese. Ya le estoy oyendo. Nuestro amigo. Joder. Me va a dar la lata, tío. Vamos por aquí, tío. Este es que pasa a ti. A ti pasa un baúl. Aquí voy a colocar. Eso. Bien. Uno, dos. Tengo tres ventanas bloqueadas. Tres de cuatro. Esta también. Vale. Faltaría una más. Es que tiene toda la pinta de que por aquí vamos a pasar varias veces. Bueno, de momento a nuestro amigo Mr. X le muerde pista. Buena señora. A ver cómo me organizo. Cómo me organizo. Vamos a ver. A ver. La hierba verde. Aquí. No necesito llevarme dos. Con una me es suficiente. Vale. Así que una de las hierbas. Ahí. Cartuchos de escopeta. Bien. La pistola. Ahí. Bien. Bueno, un tiro yo creo que lo gastaré en cualquier momento. Vale. Aquí no me dejé nada, ¿no? Esto lo probé todo bien. Vale. Lo voy a dar. Vale. Esa escalera baja abajo, pero ahí no podía abrir nada. Con lo cual, por aquí, de momento no puedo hacer nada. Vale. Esa hierba azul. No sé si molestará. Ni siquiera volverá por ella. Vale. Caja fuerte. Vale. Sala de registros. No tengo la llave. Con lo cual, nada. Depósito de subiría. No tengo los botones. Tampoco puedo hacer nada de momento. En el piso de arriba. Sala de espera. Esto sí lo abrí. Y la nueva manivela. Ahí no puedo hacer nada. Vale. Claro. Pero yo doy por hecho de que si me ha salido Mr. X. A lo mejor este pasillo ahora le tengo abierto. Vale. Y puedo acceder al tejado y esta zona de ahí. De lo demás, tengo el este de la llave electrónica. De momento no la necesito. La almacén de semana no tengo esa llave. Con lo cual, creo que lo único que puedo hacer ahora mismo es ir por aquí. Para este pasillo, tío. Joder. Ya estoy viendo las pisadas, tío. Vale. Es que no sé qué le puedo hacer. Bueno. Lo primero que tengo que hacer es cegarle. Pasar corriendo. Y irme para arriba. ¿No? Pues si viene nuestro amigo. Le tiro una granada cegadora. Que sé que le va a dejar atordido temporalmente. Está ahí fuera. Mira, mira. ¿Se ha ido? Lo que pasa es que aquí hay dos zombies que me van a hacer... No, esto sigue todavía atendido. Aquí no puedo hacer nada. Y viene nuestro amigo, ¿no? Sala de arte está... Ranura de manivela. Puedo cruzar por la... Lo único que puedo hacer es cruzar por la sala de espera. Sala principal. Y donde el león me va a dar otro medallón que lo voy a poner. Pero no sé si me va a servir para algo. Vale. No tengo todavía lo del gato mecánico. Y aquí abajo, recepción. La caja fuerte. Espérate, voy a revisar el documento porque a lo mejor algún documento me ha dejado. A ver... No, este no es. No tiene nada. Vale, eso ya estaba hecho. Eso tampoco. Vale. Claro, es que la cosa está... Que no he encontrado todavía una de esas. Vale, ahí está la está toda la diosa. Tengo el código. Ah, pero entonces ya tengo para poner el del león y la está toda la diosa. Vale, eso está claro. Pero la está toda la diosa no la he encontrado. Vale. A ver, ¿por dónde viene? ¿Viene por ahí? ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? ¿Viene por ahí? No es que viene por ahí. Está justo arriba ahora mismo, no está amigo. Vale. Esto lo tengo todo visto. Sí. Pongo a atravesar por la oficina este. Aquí en la oficina este me he dejado la combinación seguramente a la caja fuerte o algún documento. ¿Vale? Es posible. Vale. Joder, es que tela, ¿eh? Con nuestro amigo... Ah, en la oficina de los stars. No he mirado esta zona de aquí. Vale, o sea que tengo que cruzar por la biblioteca. Muy bien. Es por aquí. Porque nuestro amigo nos está buscando... No va a salir en cualquier momento. ¡Vaya! Mierda. Se la voy a hacer en la puerta. Abre la puerta. ¡Qué cabrón! Es que el puto zombie se me ha complicado, tío. Menos mal que le ha cegado la granada, tío. Es que la copeta no le va a hacer nada, tío. Es una tontería, tío. Sí, tú. Ahora tú también. Vámonos por la biblioteca, chicos. Es que vaya... Vaya cazos que mete nuestro amigo. Voy a poner esto en un momento, por cierto. Viene, ¿no? Ya viene otra vez. Bueno, vamos a ver. Corona. Eso es una especie de podio con una antorcha. Y un pájaro. A ver. Corona. Odio. Y el pájaro. Vale. Ya lo pondré. Vámonos. Que viene Mr. X otra vez. Y no tengo para tirarle nada. Tengo que volver a la sala de los stars. Joder, madre. Es que vaya cazos que mete nuestro amigo, ¿eh? Vaya cazos que mete nuestro amigo. Vale. Tengo que salir por ahí. Por la sala de espera. Pero no encontrármelo, ¿eh? Porque... Este tonto lava le dejo ahí. No puede estar aquí Mr. X. No puede teletransportarse. Me he dejado algo en la oficina de los stars. Aquí. Bueno, aquí estamos, amuros. Aquí. Aquí me he dejado algo importante. La batería. Perfecto. Para el detonador. Vale. Y esto es la oficina de los stars. Segundo piso. Vale. No me ha colado colera. Pues mira, ya la tengo. Uff. Izquierda. Nueve. Derecha. Quince. Izquierda. Siete. Vale. Aquí creo que de momento... De momento estoy seguro. De momento. Vale. Mira, puedo coger el spray ahora porque me va a hacer falta. Estoy tocado. Me ha venido muy bien dejar el spray aquí. Sí, sí, sí. Ya le estoy oyendo. Le estoy oyendo por ahí. ¿Esto qué es? Que no lo había visto. Ah, es un dardo. Lo bueno es que aquí no entra. Esto lo voy a dejar en el baldo en cuanto pueda. Se la tengo que hacer, chicos, eh. Aquí no había nada más de munición ni nada, ¿no? Se la tengo que hacer al colega. A ver. Primero vamos a planear bien la ruta. Según salgo... Tengo que salir escopetado hacia la derecha. Cruzar las duchas. Bajar la escalera y al punto guardado. Ahí tenemos que ir. Vamos a ver dónde está. Se ha ido por allí, ¿no? Es que no tengo objetos de defensa tampoco. Tengo un spray. Bueno. Algo salgo. Venga, parece que desde aquí te puedo disparar. Es que no quiero usar la mano ni loco. Vamos. He intentado hacer la púa en la puerta y me ha metido un cazo que ha sido... Pero es porque la puerta era puerta doble. Despacio, eh. Subiendo una granada de luz, por lo menos. Vamos a andar despacio. Vale, no está. Eso, respira. Es increíble. Ya me he pasado el juego con Claire. Aún así, cada vez que sale este tío, macho. Vamos a ver. Bueno, aquí hay que dejar muchas cosas, ¿eh? Vamos a dejar esto. Esto es para detonador, con lo cual me lo llevo. ¿Vale? La Lighting Hawk, la Magnum, de momento la voy a guardar. Vale. El spray me lo llevo. Esto lo pondré cuando pase por el vestibulo. Así que, de momento, no me hace falta. Vale. Me voy así. Vale. Perfecto. Bueno, amigos. Vamos a dejar el capítulo aquí, en este punto. Mucha tensión, ¿eh? Nuestro amigo Mr. Ekin va a tocar los cojones hasta en este segundo secundario también. Yo pensé que no. Digo, saldrá un poco menos, pero no. Desde el primer momento. Aquí, desde el primer momento. Por mi parte, nada más. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado chalo unos minutillos. Un buen saludo, ya sabéis. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.